Hola, estas son las noticias 1A. Más de mil familias padecen los estragos de la emergencia invernal en Caimalito. Los organismos de atención y prevención de desastres anunciaron que ya se duplicó el número de viviendas afectadas por inundaciones en Caimalito. Estamos hablando de 570 viviendas identificadas inicialmente con el censo y el cierre que hicimos ayer en las horas de la noche que cerramos a la una de la mañana el censo. Estamos hablando de 900 viviendas afectadas alrededor de 1.200 familias. Desde la Unidad de Gestión del Riesgo se confirmó que hoy llegaron las dos nuevas motobombas para atender la emergencia en las zonas más críticas de Caimalito. Múltiples emergencias se registraron esta tarde en Pereira como consecuencia de un fuerte aguacero. El barrio El Poblado es uno de los más afectados con las precipitaciones. Sus habitantes vieron colapsar el alcantarillado. La misma comunidad tomó armas en el asunto y apoyó la atención de la emergencia. Igualmente en el sector de El Poblado 1 se registró un derrumbe que obligó el desvío de vehículos por el barrio El Dorado. La vía entre Altagracia y Arabia fue cerrada como medida preventiva luego de un derrumbe. Además del derrumbe que se registró 300 metros después del puente Cestillal, hay dos puntos más en estado crítico en el sector. El Comité de Gestión del Riesgo decidió cerrar la vía para evitar que las personas que transiten por esta vía resulten afectadas por un nuevo deslizamiento de tierra en esta temporada de invierno. Usuarios de esta vía resultaron afectados por la medida. Afecta totalmente por lo que la gente de Arabia se traslada a trabajar a Pereira, entonces totalmente está afectada la gente por eso. En Rizaralda se cumplió hoy una jornada departamental de recolección de residuos peligrosos. En la Plaza de Bolívar se recibió la mayor cantidad de residuos peligrosos post-consumo. El día de hoy estamos recogiendo varias líneas de residuos potencialmente peligrosos como son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, las pilas, los bombillos, las luminarias y también medicamentos humanos y veterinarios parcialmente consumidos o vencidos. Con la iniciativa se busca garantizar una separación y disposición adecuada de esos elementos de alto impacto ambiental que equivocadamente son depositados con los residuos de origen doméstico, lo que genera un grave daño al ecosistema cuando se descomponen. En la Plaza de Bolívar de Pereira fue instalado un punto de la Lotería de Rizaralda para la recolección de ayudas a damnificados por el invierno en el departamento. Las donaciones tienen como destino socorrer a los damnificados de la Virginia. Comenzamos hoy a las 8 de la mañana, vamos hasta el día viernes, al mediodía, tienen todo el espacio para que se hagan, para que vengan, para que se vinculen. Alimentos no pereceros, kit de aseo y frazadas son, entre otras, las principales necesidades de los afectados del invierno. Las donaciones serán entregadas el próximo viernes en la tarde. La Juventus se consagró campeón de la Copa de Italia y mantiene intactas sus posibilidades de lograr el triplete este año. Juventus derrotó a Lazio dos goles por cero. El primer gol fue el brasileño Dani Alves, quien remató con una volea, un centro recibido por su compañero de equipo, Alessandro, en el minuto 11. El segundo gol fue de Bonucci, quien remató en el área pequeña luego de que Dybala cobrara un saque de esquina y Manzukic pegara con el balón en el palo del arco. La Juventus este fin de semana podría consagrarse como campeón de la Serie A y el próximo 21 de mayo definirían la final de la Champions League ante el Real Madrid. Falcao García es campeón de la Liga Francesa con el Mónaco. Hace 17 años este equipo no ganaba la Liga. Tras alcanzar los 92 puntos en la Liga frente a Saint-Etienne, con un resultado de dos goles por cero, Mónaco marcó una diferencia ya inalcanzable para una sola fecha que restaba el campeonato al Paris Saint-Germain, que estaba en el segundo lugar de la clasificación. El primer gol del partido fue en el minuto 19 de Kylan Buffet, tras una asistencia a Radamel Falcao. Y el segundo gol fue en el último de los dos minutos agregados por el árbitro para finalizar el partido de Germain, para darle inicio así a la celebración de este importante título. Falcao fue el goleador de su equipo esta temporada con 17 goles. Hasta aquí las Noticias 1A. Síguenos en nuestras redes sociales.